Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a la federación. Yo les quiero agradecer de veras de todo corazón por este foro. Claro que sí lo vamos a organizar independientemente de quién sea el presidente y quién sea el senador. Yo no voy a ser senador ya a la siguiente legislatura, pero sí puedo dejar en la comisión como legislador. Sí podemos dejar nuestra comisión, que la siguiente legislatura vuelva a organizar. Me preocupa que el siguiente foro ya va a ser en el patio, porque ya somos muchos, o vaya a ser en el pleno, porque ya no ocupimos esta ocasión aquí, que me da mucho gusto. Yo te quiero agradecer mucho, Carlos, y a todos de ver a los directivos que hayas venido también desde Barcelona. Yo siempre les digo que cuando vamos a algún lugar siempre nos tenemos que llevar algo. Yo hoy me llevo muchas cosas, muchas cosas de lo que pude platicar afuera, por ejemplo, con Roque y varios que estuve afuera platicando, o de lo que pude llevarme de ti, de que el desarrollo urbano tiene que nacer o tenemos que empezar a pensar en el desarrollo urbano desde las familias, de la vivienda y de la colonia. No al revés. Ahorita que platicaba con los de Revista Construye, y que le agradezco mucho a Freddy, que está también por allá de Ensenada, y que los de Revista Construye me hicieron entrevista, me puse a reflexionar en muchas cosas. Y esto es para las otras. Me imagino que aquí hay muchos que trabajan en el gobierno, Carlos y muchos que están, no sé si sigas en el municipio, ya no, bueno, qué bueno que no sigas en el municipio. Así es que ya puedes hablar, ahora sí, bien, independiente. Ahora sí ya no te va a poder regañar la presidenta municipal. ¿Cómo tenemos que llegar los municipios, Estado y Federación a un reglamento básico de decir, si tengo un asentamiento humano, en un radio de no menos tantos metros lineales debe haber una escuela, debe haber un parque, debe haber un mercado. De veras, así debe de plantearse. Y me dio gusto por lo que hiciste tú con tu equipo en Barcelona. Dices, no estoy pensando en un centro. Debo pensar en varios centros. Y no me refiero al centro, al Zócalo, ni a donde está la parroquia, ni a donde está la Plaza Prima. No, no, no. Centro de abasto, de consumo, de educación, de recreación. Eso de veras, me llevo de veras. Gracias por compartirnoslo. Y gracias de veras porque esto lo que haces me abre todavía más el panorama que hay muchísimas más cosas que hacer. Y también felicitar a los jóvenes que hay aquí hoy, de veras, porque al final del día ustedes tienen una oportunidad que muchos quisimos tener cuando estábamos estudiando. De veras, muchos quisimos tener personas con experiencia que ya habían tropezado mil veces y que es un conocimiento que no lo vas a encontrar en el libro de hidráulica ni en el libro de materiales de construcción. No, no. Esto es realmente lo que uno se necesita. De veras, gracias, gracias por el día de hoy permitirme estar aquí. Los felicito a todas y a todos ustedes. Y tenemos que pensar en esos reglamentos. Los que tengan la posibilidad de incidir en los municipios, reglamentos básicos, concluyo con algo. En los municipios es muy fácil, en los estados, decirle al desarrollador, no levanten la mano si hay desarrolladores, porque aquí les voy a dar un llegue. Bien, es muy fácil decirle al desarrollador, vas a desarrollar vivienda, entonces déjame, dependiendo del estado, municipio, 10, 15 o 20 por ciento de área de donación. ¿Cierto o no? Ok. ¿Y qué dejan de área de donación? ¿Lo más bonito o lo más feo? Claro. ¡Claro! Pues es un business, hombre, no son damas de la caridad. ¿Cierto o no? Perdón si hay alguno, tápese los dedos, ¿no? Pero aquí es donde debe entonces incidir la autoridad. ¿Qué crees? No quiero que me deje esa área de donación. Me hace falta una escuela y déjame una escuela con estas características. No, o sea, déjame esto porque aquí estoy carente de esto. Desgraciadamente hay lugares donde sí, pero tenemos que hacer una regla general para que esto suceda. Ustedes que son y que inciden en el país, en todo esto, ustedes como ingenieros, arquitectos, urbanistas, sociólogos que también tenemos por acá, y demás interesados en un desarrollo urbano integral, ayúdenos a que esto se materialice. ¿Y cómo? Empujando, tocando o tumbando la puerta de la autoridad. Muchas gracias.